Sorpresa causó el cambio de planes en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa en Río de los Ciervos, en donde se modificaba la fecha de entrada a clases presenciales del 15 al 22 de marzo, a pesar de la confinación del establecimiento. Siempre se ha manifestado que el retorno presencial es una estrategia gradual y voluntaria. En esta gradualidad siempre manifestó la corporación que a partir del 15, a partir del 15 se iniciaba el proceso. Hoy día comenzamos con un jardín infantil y a partir de las próximas semanas se incorporan los establecimientos educacionales que ya han sido mencionados. Según nos comentan, este cambio se produjo por algunas sugerencias que hizo la Sede de Minesalud y responde a hacer homogénea la entrada a clases. Nosotros, previo a la apertura y de conformidad a la normativa sanitaria, solicitamos la presencia del ministerio y efectivamente concurrieron y nos hicieron las recomendaciones que tenemos que mejorar, son cosas menores, y que obviamente, dada la premura del tiempo, preferimos comenzar las clases efectivamente la próxima semana. Finalmente, el retorno de las escuelas tendrá que esperar una semana más para que vuelva a sonar la campana.